Bueno, les decía yo que el cuento se llama Cuento de Antaño y es auténtico. Yo se los voy a contar porque todo lo que yo cuento es verídico, auténtico y es bonito. Óiganlo, óiganlo. San Isidro, allá en aquellos tiempones que se pierden en el olvido, era un pueblo más pequeño que ahora, pero muy floreciente. San Isidro es ese pueblo que queda en la carretera norte yendo para Matagalpa. Ha sido pueblo famoso por los sustos. Ahí salía antes la Mocuana y había un famoso cuento que ya les he contado de unas yeguas transformadas. Pero bueno, este es otro cuento, es distinto. En San Isidro empezó la gente a temorizarse porque según decían, dos o tres veces a la semana, salía el espanto de la carreta en agua. Cerran las puertas temprano, Napoleón, y ponen las puertas, una cruz de palma bendita del Domingo de Ramos. ¿Y para qué, Úrsula? ¿Para qué las voy a poner? Ay, ¿cómo que para qué, niño? ¿Y no ves que casi todas las noches sale el espanto y la carreta en agua? ¿Y qué es lo que hace la carreta en agua? Vamos a ver. Dios mío, Dios mío. ¿A quién le hace daño? Gente idiota. Le tienen miedo una carreta que pasa por la calle. Es que esta no es una carreta como todas las carretas, Napoleón, no. Esta carreta camina sin bueyes y sin ningún hombre. Vaya solita. Una carreta sin bueyes y sin bueyero. ¿Vos la has visto, Cebia? Bueno, yo no la he visto, pero... Pero nada, pero nada, niña. Debe ser alguna carreta cargando dulce o cualquier otra cosa que entre al pueblo. O pasa por el pueblo, eso es todo. Lo que pasa es que la gente es muy novelera. De todos se asustan. Mira, Napoleón, por sí o por no, yo quiero poner en la puerta de la casa una cruz de palma bendita, de la que dieron el domingo a Ramos. Está bien, Eusebia, está bien. Ponela, pues, ponela. Y cerra las puertas, si querés. Y rezalo los rosarios que querrás también, pero yo te digo una cosa. Desde hace más de 50 años estoy oyendo ese cuento en la tal carreta al agua. Y yo jamás he visto uno, jamás en la vida. Esos son cuentos, niña. ¡Pobros cuentos! Pero no eran cuentos. Nada de cuentos. Las noches de San Isidro eran testigos de lo que ahí sucedía. Apenas entrada la noche, todas las casas cerraban las puertas. Y en la calle no se miraba ni un alma. El silencio era absoluto. Solo interrumpido por la viadera de los perros. Cuando eran las ocho o las nueve de la noche, aquello parecía la medianoche. Una luna tiernita se colocaba encima del campanario de la iglesita. Y la noche transcurría misteriosa. Y la gente dormía temorizada porque... Porque en cualquier momento comenzaba a oírse el ruido de la carreta al agua. Sonaba como cualquiera carreta que va caminando en una calle dispareja. Pero los que se habían atrevido a verla, decían que la carreta no llevaba bueyes ni bollero. Y que se oía solamente la voz del bollero sonando como hueca. Como de ultratumba. Como que era la voz de algún muerto. ¡Oh, bueyes! ¡Oh! ¡Oh, bueyes! Oye, Napoleón. ¡Napoleón! Allí va la carreta en agua. ¿Qué decís, niña? No me estés despertando sabia. Ya sabes que yo no creo en carreta en agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el canal de San Agua apareció tres veces, toda la gente comentaba durante el día la presencia de aquel espanto, viejo en la tradición centroamericana, pero nuevo en el pueblo de San Isidro. Entre los que más hablaban estaba Erasmo. Sí, Erasmo Monterrosa era su diapelativo. Un campesino forastero que trabajaba de pión en las haciendas de los alrededores. Había llegado al pueblo hacía poco tiempo y era paloma. Era águila de alto vuelo. ¡Hombre, don Napo! ¡Hombre, qué, querés! Don Napo, Napo. Esa cosa es como de nabo y de pobre. Napo. ¡Hombre, don Napo! Yo no sabía que este pueblo era como así, como tan asustoso. Y ese ha habido mejor busco otro pueblo. Y ahí pues si todavía es tiempo, Erasmo. Andate a otra parte, hombre. Echar pulgas a otra parte. Eso es muy fácil. Pero yo me... Y ahí pues si no te gusta San Isidro, pues andate rejodido. ¿Y qué? Andate que aquí nadie te tiene a la fuerza. ¡Je, je, je! Y ahí agarró vara, don Napo. ¿Cómo es que agarró vara? Si es que es la verdad lo que te estoy diciendo, hombre. Bueno, es que no me voy porque me gusta el pueblo. Bueno, pues si te gusta el pueblo, pues entonces deja de estar hablando, chochada. Pues yo no es que hablo, hombre. Yo solo es que comento. Pues deja de comentar, hombre. Pues si es que una cosa es hablar y otra cosa es comentar, don Napo. Pues las dos cosas es lo mismo. Don Napo. Don Napo. Sí, ¿qué es lo que querés? Según me dijeron, pues la carreta esa como que es impautada, don Napo. Impautada. Y deja un tufo a sufre, jodio, que ni quiera Dios, don Napo. Yo no he sentido tufo a sufre ni tufo a nada. Solo son inventos de la gente. Dice doña Lala. ¿Conoce a doña Lala? ¿Cómo no la voy a conocer, hombre? Pues dice doña Lala que anoche en la carreta iba dejando un olor a sufre y que se oían ruidos como de huesos de muertos. ¡Qué barbaridad! Puros inventos de leulalia, hombre. Si ese es peor que Lucevia, mi mujer. No me digas. Solo son babosadas aquí, hombre. Mira, esa es una carreta como cualquier otra carreta, hombre. Que esa carreta es como... Entonces, don Napo. Don Napo. ¿Qué cosa querés? Entonces usted no cree en la carreta en agua. Pero cómo voy a creer, hombre. No seas baboso. Qué barbaro, don Napo. Yo sí, don Napo. ¿Vos crees en la carreta? Sí, don Napo. Don Napo. Hombre, yo le tengo mucho miedo a las carretas en agua. ¿Le tenés miedo a las carretas en agua? Lo que soy yo. Me acuesto a las seis de la tarde y acurruco me debajo de la colcha y me tapo los oídos con cera para no ir al paso de la carreta. Ocho, ocho, hermano. Pero qué reta ahí la más arrecha es la que tenés vos cuando hablas, hombre. Hombre, y dicen que la tal esa carreta, pues... Pues dicen que se detiene un rato frente a la casa de Nemesio, tu patrón. Pues eso es lo más viado, don Napo. El espanto se para, según dice la gente, ¿verdad? Se para ahí mismo frente a la tienda de mi patroncito, don Nemesio. Sí, así dicen. Luego dicen como que da la vuelta en la esquina, ahí se hidrata un poquito, como que los hijares de los güeyes como que se le tientan, pues. Y entonces ahí nomás, pero da la vuelta. Vuelve a perderse en medio de la guiadera de los perros. Mira, ya. Hasta que se me paran los oídos cuando... Cuando oigo los hallidos de los perros en mis sienes, hasta que se me paran todos los oídos. Ah, se te paran todos los oídos. Digo los pelos de los oídos, es que es el miedo que me da, que digo las cosas... Hombre, mira, y hablando de Nemesio, tu patrón, ¿cómo está él, hombre? Se echó rico con la truchita que puso. Ahora es una tiendona grande. Bueno... Se está haciendo rico en Nemesio. Bueno, no... Pero como que sí, don Napa. El patrón vende sus cositas. Cositas. Sí, que cortes, que sombreros, camisolas, calzoncillos, que relojes, radios, que... Ah, pues sí, sí, sí. Pues claro, si vende sus cuatro cositas. Pues sí, sí. Manteca en bar en latas. Tiene la agencia de la Coca-Cola. Vende productos del Caracol. También tiene cuajo marcha. Ah, también. ¿Dónde no va a tener cuajo? Sí, no, no, sí. No, hombre. Pues... Sí, ya es grande la tienda Nemesio, hombre. Ya es grande. Pues sí, como que sí, don Napa. Don Napa. Sí, ¿qué es lo que querés? Pero hablando de la carreta en agua, ¿cómo hacemos con esa carreta? ¿Cómo que cómo hacemos? Pues nada. Ay, dejen la carreta, hombre, que a nadie le hace daño. Pues yo digo yo, ¿verdad, don Napa? Mientras la carreta no le haga daño a nadie, pues hay que la dejen, ¿verdad? Nada de eso. Ay, mamita. Nada de eso. En otra semana viene el padrecito para conjurar las calles y enfrentarse al espanto de la carreta en agua. ¿Cómo? ¿Cómo dijo, doña Eusebio? ¿Cómo dijo? Pues lo que estás oyendo. En la otra semana se acaba ese espanto. Viene el padrecito y él personalmente va a enfrentarse al espanto. Y ese padre no anda con cuentos. Pero ve, don Napa. Mirá. Además de su escapular y su cordón de San Francisco, tiene una escopeta 20. Que ni quiera Dios. Y eso es para defenderse los espantos. Bueno, pero, don Napa. Don Napa. Pero será cierto esa relación que hay de que tiene escopeta y que es don Napa. Y el padrecito también vuela bala. Ese padrecito no dispara dos veces. ¿Por qué? Al primer disparo. Te vacía el ojo. Ay, mamita, se me está complicando la cosa. ¿Qué dijiste, Erasmo? No, no, nada. Decía que, bueno, es que el padrecito es bueno. Y será cierto que no tiene enemigos, ¿no? Pues no, no tiene enemigos. Todos están muertos. Hombre. Bueno, pues, así es que viene el padrecito ese a librarlos de esa maldita carreta en agua, pues. Está bueno. Bueno, ¿y cuándo viene el padrecito, don Napa? En la otra semana viene. En la otra semana. Está bueno. Está bueno. Al fin, al fin los vamos. Digo, los vamos a librar del espanto de la carreta en agua. ¿Ah? Al fin. La carreta en agua Apresuradamente el campesino aquel, Erasmo, se fue pa' la casa de su patrón. Estuvo en la cocina palabreando con la cocinera, comió, y en después estuvo pensando. A echar a apresurar el plan, jodio. Si ese cura llega, lo va a echar todo a perder. No, no, no. Demasiadas noches he trabajado pa' que venga. Ahora es el paredito pa' dearla. No, hoy tengo que hacerlo. Y ya le voy a decir a la Toyita. Toy, Toyita. ¿Qué fue? Hoy es el plan, ¿oyiste? ¿Cuál plan, Erasmo? El de la huida. El de auto. ¿Y no era la otra semana, pues? Vamos a adelantarlo, Toyita. ¿Y ahí? Pero... Es que yo pensaba que los huyéramos la otra semana, pero es más mejor ahora. ¿Y ahí? ¿Pero por qué? Ahora mismo es la noche, ya sabes. Ah. Cuando oigan el ruido de la carreta, me abrís la puerta de la tienda tal como lo planeamos, ¿oíste? ¿Entonces? Hoy, hoy los vamos a huir. Sí, mi charramusca linda, claro que sí, hasta que te abrían los dos, mamita. Se te están haciendo chaguitas y las tapas, ¿verdad, mamita? ¿Qué cosa es eso? Ya te parece que me tenés acucurrado, ¿verdad, mamita? Bueno, pues... Mañana somos ricos, mamita. ¿Quién los aguanta con una tienda en la montaña? ¿De verdad? ¿Querés que te haga rica yo, mamita? Pues... Fuiste conmigo, pues, cosita. Y vas a ver, todos los van a respetar. ¿Quién los aguanta con una tienda en la montaña? Y ahí por una peineta y nomás en San Antonio aquí, o un prendedor, te dan un quintal de café. ¡Ay! Prendale a un gilibertad. ¿De verdad? Sí. Ah, pues, entonces, voy a estar lista como a las 10, ¿te parece? Eh... ¿A las 10? Antes, Tollita, no antes. ¿A qué hora? Como a las 9. ¿Como a las 9? Sí. Hoy la carreta en agua va a salir a las 9. Más temprano. A las 9 o'clock en punto, este. Así era la cosa, güicho. Erasmo aquella noche se fue al potrero, sacó los dos bueyes negros de su patrón, les tiñó con anelina negra los cachos blancos, también les untó a anelina negra en los cascos, de modo que fueran totalmente negros para que no se vieran en la negrura en la noche. Era bandido extindio, ¿verdad, güicho? Pues claro, aquellos bueyes jalando la carreta no se miraban. Solo se veía la carreta caminando sola, sin bueyes. Y el bollero era el propio Erasmo. Desnudo y embadurnado el cuerpo con costil. Negro, negro. Tampoco se miraba en la negrura en la noche. La gente en sus casas, muertas de miedo. Y aquella carreta en agua haciendo su agosto, llegó hasta la tienda de Nemesio. La cocinera abrió la puerta y entre los dos, Erasmo y la Toyita, empezaron a cargar cortes, relojes, radios, cuajón Marshall, lámparas, baterías, sombreros. En fin, montón y montón de mercancilla. Cuando la carreta estuvo llena, salió por otro camino, perdiéndose en la negrura en la noche. Al día siguiente, cuando Nemesio se levantó y vio su tienda saqueada, ¡Santo Dios, Filomena! ¡Ven y ve! ¡Me robaron! ¡Nos han robado toda la tienda! ¡Todos! Y la Toya no amaneció. Seguro que ella es cómplice. Anda pronto, llama a la policía, Nemesio. ¡Pronto, pronto! ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! ¡Ven y ve! ¡Ven y ve! ¡Bearying es 했습니다! ¡Ven y ve! Te fijas chiquita linda Besito, besito Acurruquese mi aquí, aquí Más arribita del sobaco mamita No ves que ahí me estás haciendo cosquilla con la nariz Está linda, muchiquita Jo wey, jo Jo wey ¿Te fijas lo que es ser inteligente, toyita? Sí Dejamos atollados aquellos, toyita Todo esto es producto de la carreta en agua, ¿viste? Ay, somos ricos ¿Cómo? Somos ricos, vamos a poner una venta en la montaña No, no, espérate, espérate, toyita No, 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 espérate ¿Qué cosa? ¿Qué pasó, ah? ¿Cómo dijiste? Bueno, pues que somos ricos No, 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 somos, no Soy, 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 no No, yo, soy, el rico soy yo, toyita ¿Cómo es eso? Yo, yo soy el rico, fíjate ¿Cómo que yo soy el rico? Vos sos mi mujer, pero yo soy el rico, el rico soy yo ¿Pero y por qué? Toyita, yo soy el rico, ah ¿Pero y por qué? Porque somos ricos, me suena como, como a que es demasiada gente Yo no he invitado a nadie Sos mi mujer Y el rico soy yo ¿Ves? Así que, ya vamos lejos, ¿verdad, toyita? Erasmo Mirá, allá veo venir un chunch Un como carro Allá veo venir un chunch, un como carro ¿Aquías polvarelas? Sí Y este camino es de mulas y carreta Ajá Aquí nunca viene un vehículo Ay, mamita linda ¿Será que? ¿Será que qué? ¿Qué? ¿Será que qué? ¿Cuál que qué? Que qué, los vienen siguiendo Pues, pues, yo creo que sí, Erasmo ¿Qué qué? Me parece que viene el patrón Don Nemesio con... Con unos guardias Ah, entonces te vienen siguiendo, toyita ¿Cómo que me vienen siguiendo? Sí, entonces, ve, este, te quedas, toyita Aquí te regaló ¿Qué, qué? Sos rica, sos rica ¿Cómo, pero...? Es que te vienen siguiendo ¿A mí? Sí, me voy por este potrero No, espérate, oye, no me dejes sola No, vení, Erasmo Salió mal el negocio en la carretera Pero, pero, no, no me dejes sola Perdíme, perdíme No, ¿cuál? Vení, Erasmo Erasmo, no te vayas Erasmo La policía capturó a Erasmo Y a la toyita Un cuento y dos lecciones, huicho La primera, que no hay que andar creyendo en sustos Porque, ya ven Por aquel susto, la tienda del pueblo fue saqueada Y segunda, que robar no es ser inteligente Porque siempre ladrón termina en la cárcel Sí, si lo inteligente es trabajar, huicho Estudiar, ser hombre de bien Muchos yo sé que no lo creen Muchos no lo creen, pero Es auténtico, huyero Auténtico Ahí nos vemos, mi liberto